¡Oye! Hola, ¿qué tal? ¡Ay, cuidado! Hola, ¿qué tal suscriptores del canal HG Studios? En estos momentos vamos camino hacia Toribío Esto es Miranda Cauca Acá están los estragos de... Acá están los estragos del invierno Todo el río se ha salido Toda esta arena se ha movido Del río hacia acá, hacia la carretera Aquí les mostramos cómo está la vía Y bueno, nos dirigimos hacia Toribío Pues a crear más contenido para ustedes A llevarle también unas ayuditas a Iván, a Pilos También a Don Fabio, a la chica Mayerli Vamos a ir grabando todas las partecitas donde se encuentran pues Como estas... Estas partes feas que ha causado pues como tal el invierno Aquí vamos saliendo de Miranda Del pueblito donde vivimos nosotros Hacia Toribío Hacia Toribío Esto se ha puesto feo, ¿no? ¿Hm? 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 Como que no mucho ¿Hm? 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 H? ¿Hm? 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 El águimo exclamo El águimo exclamo Eso queda muy super Bienvenida Entonces tómalo Eso nos quedó el puente Eddens Itensangeli Y viene живor Se te fięcy Así la gente como pasa esto Apera Esto es lo que nosotros nos encontramos Esto está totalmente derrumbado Bueno Les queríamos mostrar a la gente para que vean como vea Bueno, aqui en Toribío Y mire, ahí tenemos a Pilos El hombre Pilos Pero no nos ha visto ¿Qué Pilos? Pilos Ahí está Acabamos de llegar a Toribía Después de un largo viaje Bueno, entonces ahí viene Pilos Ya por las lluvitas que le vamos a hacer al hombre Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos? Bien Bien, bueno, bueno, ahorita ¿Qué Pilos? ¿Qué más Pilos? ¿Bien o no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo está bueno? Gracias ¿Estás llegando o qué? No, por aquí, y tú estás en el pueblito Sí Claro, toca ¿Qué más, Pilos? ¿Qué más, Pilos? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Está en la casa? Ahí estamos, ya estamos, ya no hay que no pasar Sí Estamos haciéndole suave ahí Ve a la perrita, deja a su perrita, ¿no? Miren, la talla así Como, mira ¿Qué más, Pilos? 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 Claro, así, Pilos? Claro, así Es para que no hay una casa desocupada, ¿yo puedo? No, nada ¿Qué más, Pilos? 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 Tengo un personaje típico, este Tulio, ¿qué más, Pilos? Sí, es el nombre que recibe la segunda Al Fabio Stis Al Fabio Stis ¿A Fabio, dónde está? Ah, Fabio Está por ahí Al Cadillus Ah, por ahí es ¿Hap Ok ¿Dónde está? Y a la gente que les busca Ve, ve, Tulo, hagamos algo Listo, tú le estamos hablando ¿Alguna cosa ahí estamos? Listo, listo Listo Bueno, bueno Bueno, entonces Ahí está grabando ahí bueno entonces aquí vamos con filas y ya está don fabio que hemos encontrado que está bien limpio la cámara bueno por aquí hemos encontrado un fallo que mató fabio como le va se acuerde nosotros y está con su amigo pero que así claro ahí vienen las ayuditas con fabio y pilos que cuenta el hombre sí iban ahí está la muchacha que presentamos un ratito en el parque para la lluvia o que ah bueno y hagámoslo por allí ah bueno si también le decimos un poquito no, no te voy a gastar si combinamos kilos por acá vamos a hablar un ratico aquí te gusta la oa entonces aquí vamos con el hombre fabio estate ahí fabio que la gente quiere verte en el parque o allí bueno entonces ah si yo me hago aquí ah bueno eso yo me hago aquí ah si a usted me gusta es un Fabio que cuentas el tiempo es que no nos mirábamos ah ya claro hacía tiempo ya sí si sentate ahí pilos 15 días sí ya con 15 días son buenos amigos ven y grabas yo digo una cosa ven ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo Fabio? No, Fabio, si no que la gente nos manda duditas es porque Pilos, porque Iván y porque ustedes son chistosos, ¿o yo? Si él nos molesta, o sea, no sé, pero es que te digo, trátenlo mal nada más y ya. No, yo antes me gusta que jodas. Sí, pero que es que no le haya pegado, que no pelean, sino que nada más hablan bobage y ya, y se ríen. Eso es lo que la gente le gusta. A mí me conoce a mí. Sí, entonces sigo grabando. ¿Por qué la salió de allá? No, Fabio, le cuento que sí que está fea la carretera. No, está muy feo. Oye, en realidad no está peligroso eso. ¿Yo también? Sí, pónganlo, Fabio. Yo le pongo eso por aquí, don Fabio. Ay, ay, ay. Esto lo ha comido, Fabio. ¿Vos puede entrevistar a don Fabio? ¿No va a dar cuerpeita? Ay, Ángel, usted está trabajando, mami. Usted no está de rumba, señorita. Bueno, entonces aquí tenemos a Ángel y va a entrevistar a don Fabio y a Pilo. Bueno, estamos aquí con don Fabio después de un tiempo. Hacete un poquito más cerquita para que salga en el plano. Y después... Pilo, hacete un poquito más acá para que salga en el plano. Ustedes, díganle, yo no me encuentro nada. Yo no me pude. ¿Por qué? Estamos aquí con el elenco de don... Bueno, el elenco no porque falta Iván, pero tenemos a Pilos y a don Fabio, que son también unos personajes de aquí de Toribío. Y bueno, estamos aquí entrevistando a don Fabio después de varios tiempos. Después de hace un tiempo, ¿no? Don Fabio, que no veníamos por acá. Aquí tenemos a don Fabio. ¿Más de un mes así allá o no? Yo ahora...